Yo soy Sofía Rivera Torres y les quiero dar una cálida bienvenida a la Expo Seguridad México. Este es el show más grande de la industria de la seguridad en América Latina. Aquí podemos conocer todas las nuevas tecnologías, desde cámaras hasta sistemas de control y acceso. Hoy quiero que me acompañen a platicar con uno de los players más grandes de esta industria, Hanwa Tech Queen, quien a través de su nueva línea de productos con Samsung Wisenet están cambiando la jugada. Vamos a ver todo lo que Hanwa Tech Queen tiene que ofrecer, desde soluciones de productos avanzados, soluciones para pequeñas y medianas industrias y también el programa de canales Step. Acompáñenme a la ex. Pues estoy ahora sentada con Pedro Duarte, quien es el director de América Latina para Hanwa Tech Queen. Pedro, ¿cómo estás antes que nada? Bastante entusiasmado, muy excitado con los cambios que tenemos, con las grandes novedades desde el punto de vista de nueva compañía, de nuevos productos. Oye, y hablando de esos equipos, veo mucho naranja, mucho Hanwa. Samsung está acompañado. ¿Qué está pasando ahora? Mira, todo tiene una evolución, ¿no? Tú no puedes quedar siempre con la misma marca, los mismos colores, la misma cosa. Entonces hay que tener una modernización. Recientemente el grupo Hanwa ha adquirido a Samsung Tech Queen, pero la compró como todo, toda su capacidad de producción, de ingeniería, es que se desarrolla, headquarters, los ejecutivos, todos son los mismos. Me estabas comentando ahorita de los colores que me gustó, de por qué habían elegido estos colores. Algo dijiste que igual es una bobada, pero a mí me gustó. ¿Por qué el color naranja? No es fina comer mes. Yo creo que naranja significa mucha energía, significa mucho desarrollo, es el sol. Nuestra compañía madre Hanwa tiene una presencia muy fuerte en la parte de energía solar. Entonces yo creo que los colores son algo también que te imprime un poco más de despegue, el producto de velocidad, de energía, el producto. Ya que nos vemos a Samsung, ahorita estamos conociendo, por supuesto, Hanwa por mi parte. ¿Qué podemos esperar de ustedes después de este merge a futuro? Yo creo que vamos simplemente adelante. No he cambiado absolutamente nada. Si tú vas a la tienda hoy y compras un equipo hecho por Hanwa Tech Queen, tú vas a ver la marca Samsung escrita en ello. Entonces yo creo que tenemos mucho más presencia, tenemos una imagen más moderna, una forma de poner equipos que son extremamente avanzados, muy competitivos de punto de vista del mercado. Entonces yo creo que tenemos solo a crecer, crecer más y más. Ya somos hoy el número 2 o el número 3 en Latinoamérica y cualquier mercado. Y yo creo que brevemente podemos lograr ser el número 1. Para mí ha sido toda una experiencia venir a la Expo y ver todo lo que tienen que ofrecer, que es una variedad de productos increíble. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. ¿Hay algo más que tú quieras agregar? No, gracias por la visita de todos los que están viniendo a la Expo. Entonces yo creo que es una época muy excitante para nosotros, con todas las varias cosas que estamos lanzando simultáneamente. Hay un stand en la feria específicamente solo para Pymes y a Lounge. Entonces yo creo que estamos con una presencia muy fuerte en la feria. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a conocer ese programa de Pymes ahora mismo. Y gracias por acompañarme, Pedro. Disfruta México. Pues estoy ahora con Marisol y con Vero que me van a platicar un poco acerca de qué es lo que estamos viendo aquí. Vero, cuéntame, ¿qué es exactamente lo que están promocionando en este stand? Estamos promocionando el programa de instaladores. Nuestro programa de instaladores cuenta de cuatro pasos. Primero se tiene que registrar en Step. Después tienes que hacer un curso online, que es un curso for dummies. Te vamos a explicar qué es el lente de la cámara, cuáles son los distintos tipos de cámaras, todas las soluciones Samsung. Después tienen que hacer una certificación presencial, donde tocan las cámaras, allá es más dinámico el tema, y donde los van a instalar. Y bueno, por último tienen que adquirir un mínimo de dos kits a un precio promocional, únicamente ahorita para la expo. Y ya son certificados como instalador en nuestro programa de instaladores. ¿Y para qué querría, por ejemplo, yo volverme una instaladora certificada? ¿Qué beneficios tiene? Tiene muchos beneficios porque te vamos a dar 50 dólares por cada kit que instales. Además, vas a poder expandir tus oportunidades. Todas las personas que quieran comprar un kit que vengan a nosotros, nosotros lo vamos a remitir con ustedes, bueno, con los instaladores que se certifiquen. Y les vamos a decir, mira, tenemos este instalador en IDF, en Monterrey, y los vamos a redireccionar a ellos para que ellos ya tengan el camino más fácil. Oye Marisol, y ahora tú, que te hayamos estado aquí muy bien portaditas, estaba aquí atrás. Cuéntame un poco acerca de los distribuidores, ¿dónde podemos encontrar estos productos? Muy importante la parte de nuestros distribuidores, ya que ellos nos apoyan precisamente a que nuestros instaladores tengan de manera accesible los kits, y obviamente a nivel nacional. Nuestros socios comerciales en este caso son Ingram Micro, Rowan y CBA. ¿Qué nos van a permitir nuestros distribuidores? Bueno, hacer la promoción de la línea de WiseNet Lite a través de eventos, capacitaciones, y obviamente reforzando la capacitación, como lo mencioné, para cada uno de estos instaladores. Muy importante que nos mencionara, Vero, somos la única marca que cuenta con un kit que incluye una cámara Fisheye. ¿Qué es la Fisheye? La cámara ojo de pez, que nos permite una visión de 360 grados. Súper, pues muchísimas gracias. Me voy entonces a ir preparando para tomar mi curso en la Nivela Europea Instaladora. Muchísimas gracias Marisol Ibero. Y pues, a ver, ahorita vamos a ver qué tal me sale esto del curso. Vayamos. Gracias. Pues estoy ahora con Joel Rodríguez, director de aplicación e ingeniería de Hanua Tech Queen América. Joel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo se siente estar aquí en México? Muy bien, excelente. Buena gente, buena comida y un evento muy interesante. Oye, pues mira, ¿por qué no nos platiques un poco de lo que estamos viendo? Estoy viendo muchas luces, muchas cámaras, ¿qué es esto? Bueno, tenemos un evento muy interesante, tenemos un exhibit excelente y una variedad de cámaras que con muchísimo gusto te presentaría. ¿Te lo presentas? Por supuesto. Acá tenemos la serie Q y la serie P. La serie Q viene con características como H.265, que es una tecnología para compresión, o sea, baja el uso del ancho de banda. La serie P, como te explicaba, 4K, básicamente son 4.000 megapíxeles en el eje horizontal, que es el equivalente de 4 veces la calidad de Blu-ray. ¿Esto tipo de cámaras, cuál es la diferencia realmente? ¿Para qué recomendarías? ¿Esto igual es como para un banco, negocios grandes, o todos son? O sea, ¿hay alguna de esas que puedo poner en mi casa más sencillita o realmente esto es como muy high-tech? Tenemos variedad. Acá tenemos, como decía, esta es la sección P y Q. Estas cámaras son, las Q son mayormente industriales por el nivel de resolución y el costo, son para proyectos altos. Las Q son para proyectos medianos y de baja gama, debido a que tienen características limitadas, no se usan analíticos como se usan en las series más avanzadas. En este lado, que todavía no te había mencionado, tenemos la serie AHD, que es básicamente cámaras análogas. Esta sería más bien para residencial. Ok. ¿Y más o menos qué espacio cubre o cuida cada una de estas cámaras? Existen herramientas de medición que te permiten calcular, básicamente le decimos la distancia focal que vas a necesitar, que es basado en distancia, ángulo, tenemos en consideración luz, escena, el tipo de movimiento, hay varias cosas. Pero para tu pregunta específica, usamos un cálculo basado en distancia y ángulo. Ok. ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos la serie, la que llamamos Wisnet 3, y es básicamente las unidades más populares hasta el momento, es la que más conocen nuestros clientes. Estas se utilizan más bien en cuestiones industriales y comerciales. Son cámaras de 3, pueden ir de 1.3 a 3 megapíxeles y vienen con analíticos, con WDR o rango dinámico amplio, que acomodan básicamente cada necesidad del mercado. Nuestros grabadores nuevos que ya están saliendo al mercado también van a acomodar a HV65. ¿Qué memoria tiene? O sea, graba evidentemente, se queda guardado lo que se está grabando, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad de almacenaje que tiene para...? Tenemos unidades que pueden almacenar hasta 64 terabytes. Joel, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, estuvo muy padre aprender de todas estas cámaras y qué gusto verlo. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Pues estoy aquí con Osvaldo Lafe, director de marketing de Hanua Tech Queen América, y pues me va a platicar unas cositas, unas dudas que tengo. Primero, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? ¿Qué te ha parecido el show? Hasta ahora, increíble. Yo creo que los que están viendo esto nos podrán estar de acuerdo con nosotros, que hemos visto cosas padrísimas hoy. Estoy muy emocionada, ¿tú? Yo también estoy muy emocionado y también muy contento de que tengamos una afluencia tan positiva a todos nuestros sitios que tenemos presencia de productos y de soluciones y estamos listos para continuar la batalla. Total, pura buena vibra. Oye, mira, te cedo este micrófono porque yo te quiero hacer una pregunta aquí. Tengo esto en mis manos que es Step Misión Posible. ¿Qué es esto que tengo aquí? Bueno, Step Misión Posible es, pues digamos, es una, Step es el programa de canales que nosotros estamos lanzando este año para todos nuestros socios de negocios que llegan directamente al usuario final. Bien sea a usuarios finales sofisticados de grandes presupuestos como bancas, ciudades o tal vez transporte o enterprise. También a usuarios finales no tan sofisticados como amas de casa, como pequeños restaurantes, pequeños y medianas industrias, para los cuales tenemos distintos tipos de soluciones y para los cuales tenemos distintos tipos de iniciativas para que juntos podamos llegar al mercado mejor como socios. Entonces, Step es nuestro club, digamos, de socios y como todo club, pues tiene unos beneficios, tiene unas pequeñas obligaciones, tiene una, es una herramienta que nos permite trazar reglas para mejor ir al mercado y para ambos beneficiarnos mejor. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son algunos de esos beneficios que tiene formar parte de este club de socios? Bueno, mira, primero que nada, pues desde el punto de vista de precios, tal vez tengas ciertos descuentos. Mientras más compres con nosotros, más descuentos te vamos a dar. Mientras más proyectos registres con nosotros, más descuentos te vamos a dar. Sin embargo, creo que es muy importante esclarecer que para nosotros y para estos programas lo más importante no es hablar de precios. El precio está bastante lejano a ser el único valor que tiene que haber en una ecuación de sociedad. Nuestras iniciativas son filtradas, son compartidas con nuestros socios y juntos implementen. Exacto, hay una realimentación desde el mercado hasta el socio, hasta nosotros. Entonces, nuestros principios es que seamos muy dinámicos, que tengamos la capacidad de cambiar, de hacer ajustes, que podamos inventar y que podamos crear valor de una manera rápida. No crear un valor de una manera dogmática, legislativa, que dure en el tiempo y que no sea cambiable. Entonces, pues ese es el principio y eso es lo que queremos que lo haga distinto. Entonces, bueno, de esos steps, Mission Possible, que no te conté, no es más nada que una activación que tenemos para poder contarles a los integradores que a través de esta campaña de Mission Possible, que ha sido una campaña regional, que es posible poder llevar satisfacción y poder llevar además soluciones que satisfacen las necesidades de los clientes a todo nivel. Bueno, super, pues muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos aquí, por educarnos un poco más acerca de este programa. ¿Algo más que tú quieras agregar? No, queremos invitar a todas las personas que escuchan este video a que se registren en nuestro programa de canales, stepwisenet.com, y después de ahí nosotros los vamos a contactar a nivel regional. Tenemos un equipo de personas en toda Latinoamérica, una persona por país para poder atender a este programa y estamos seguros que les va a encantar el programa, por eso los queremos invitar. Super, pues ahí estaremos todos nosotros probándolo. Muchísimas gracias por estar aquí y pues ya te veremos ahí en línea en la página. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta edición 2016 de la Expo Seguridad, donde conocimos los grandes avances que trae a la mesa Hanwha Tech Queen con Samsung Wiseness. Yo soy Sofía Rivera Torres y por mi parte eso es todo, espero que lo hayan disfrutado muchísimo.